Dominicano Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, es ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye, don, lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Que tú no sabes quién es el víctima en esta confusión Oye, mi pana, lucha por amor No, no me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Que tú no sabes quién es el víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices, es lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No lo hagas yo La señora que perdió su hembra Ahora es tu mujer No puede ganar los tres Y usted dice No me aconsejes en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Que tú no sabes quién es el víctima en esta confusión Oye, mi pana, lucha por amor No, no me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Que tú no sabes quién es el víctima en esta confusión ¡Ah! ¡Come on! ¡Eh! ¡Cuerpo Rico presenta! ¡Con las manos arriba! ¡Con! ¡Con las manos arriba! ¡Con! ¡Santo Domingo! Amigo, pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que sea mango encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu... Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que se iba por Puerto Rico A vacaciones con su amiga Pues te mintió Y yo y ella en una cama Ayer en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Con tus hoteles en sucio Tú también los odio a los dos Y yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor De nuevo quedé de cabrón Perdió mi amigo Por la tentación Perdón ¡Gracias! ¡Gracias!